Yo quiero ir al cuarto del líder, yo tengo que quedar de líder, si no van a nominar a Gabriel Ibero, y Chance Gigi, que lo puedo apostar, si pero si las 3 me quedan 2, salud, ya son 6, voy directo. Y la única manera de que se vaya otra persona, es si tu te enfrentas con ella, o mami que es super fuerte, si si no va a sacar a todos, si no, pero no se, si yo me enfrentara a ella, seria bien, ¿por qué?, ay, la bola del trigo tu, Se me ha llorado dos veces, porque la vez que nos anularon los votos, iba directo, iba directo como solo tú, o sea, yo por eso, si me enfrentaron a nosotros, salió yo, que no, jamás, jamás, jamás. Mami, si quedas el líder y quedo nominado, me salvas. ¿Tú no crees que quede nominado? No, a ver, si salimos, tú eres líder, un panorama, tú eres líder, y salen Gabriela, Pablo, Cristina y yo, ¿a quién salvas? Ay, ¿estás pensando? Te salvaré a ti, porque no, no quisiera llegar a la final sin nada. Ok. ¿Tú no crees que quede nominado?